Fairbanks 5 PM Carlisle llama a su conductor estrella Jack Jesse para una misión especial ¿Qué tal? Bien, tenemos una carga especial para ti Me gustan los especiales ¿Recuerdas donde queda Vettel's? Oh, cielos Puedes llegar allá, ¿no? Están enviando a Jack en una ruta que sale de la carretera Dalton y lo lleva a la carretera de Vettel's Es un paseo difícil a través de los bosques de Alaska y tiene que cruzar un río congelado Debes tomar unos materiales de construcción allá antes de que empeoren las vías Ojalá no caiga una llanta Si cae, te llamo Si es que tu celular recibe señal Allá no hay señal Tocaré el botón de emergencias Jack va a transportar una carga de tubos de desagüe En los 10 años que lleva manejando en Alaska, él ha ido a Vettel's dos veces La primera vez que fui a Vettel's fue hace como 6 años Y no fui más Le puse cadenas a todo Le puse cadenas a todo Incluso le puse una cadena de arrastre al remolque Y ahora sé que va a ser un paseo bien accidentado Ojalá no penetre el hielo Pero sentados aquí, perdemos el tiempo Pongámonos en marcha Jack va a recorrer 320 kilómetros en dirección norte para llegar a la salida de Vettel's Y aunque empezó con retraso, va a esperar la luz del día para empezar el recorrido Cuando lleguemos al borde de la carretera Dejaremos de conducir por hoy Lo hago solo porque la carretera es accidentada Y vale la pena tardarse un poco más y tomar la decisión correcta En el otro extremo de la carretera Dalton Greg Baldwin se dirige al sur Luchando contra el viento ártico Está aullando como una banshee Está soplando fuerte Con toda la nieve que hay en la carretera Es difícil decir dónde estoy con esa actitud Por aquí fue que se me desprendió la parte trasera la semana pasada Greg fue a recuperar una carga que está tirada ahí para llevarla a Fairbanks Para Greg es una oportunidad bienvenida Si me piden que haga algo, simplemente lo hago Después de que se le partiera el eje trasero por exceder en 30 kilómetros por hora el límite de velocidad Te excediste en la velocidad máxima del vehículo Aquí vas a 111 kilómetros Supongo que es otro paso en mi proceso de redención Ahora tenemos que estar atentos por si la ven Esta debería ser la carga Es un montacargas de 15 toneladas en un remolque de 3 metros y medio de ancho Es la primera carga super pesada de Greg en la carretera Dalton Primera vez que transporto uno de esos remolques Llevar este remolque a su punto de origen es la oportunidad que Greg estaba esperando Pero esa enorme carga puede ser más de lo que esperaba Para mí es algo completamente nuevo, así que voy a viajar con precaución Me aseguraré de que el remolque y el montacargas regresen a su punto de origen En el almacén de Carlisle en Fairbanks Lisa Kelly se despierta antes del amanecer buscando su oportunidad de redimirse Después de caer en una zanja la semana pasada Lisa tiene prisa por dejar atrás la mala suerte Todo está congelado Todo se congela cuando le cae agua Después de que lavaron su camión anoche Lisa tiene problemas para salir del almacén Cada vez que lo lavan pasa eso Tengo que abrir esta puerta por si necesito las herramientas El agua se mete en las cerraduras y en todas partes Yo estaba en mi litera anoche mientras lo lavaban y me cayó agua en la cama Hola Dale ¿Tienes un soplete? Gracias Ya abrió Con la cerradura descongelada y lista para partir Lisa se carga de energía antes de emprender la marcha Primero tomo dos rebanadas de pan Luego las pongo en una servilleta para no hacer un desastre Le unto mi rica mantequilla de maní La extiendo uniformemente en ambas rebanadas Si la extiendo hasta los bordes la mermelada no humedece el pan A nadie le gusta el pan mojado Le unto una mermelada baja en calorías Que sabe muy muy bien Y le pongo suficiente mermelada como para contrarrestar la mantequilla de maní Así se hace un sándwich Es muy difícil hacer un sándwich cuando se está conduciendo Le puse demasiada mermelada Se está charreando todo Me dirijo al norte a tres kilómetros y medio El reto de hoy como si subir tres kilómetros y medio no fuera suficiente Será hacerlo mientras me como un sándwich Esto debería ser interesante Mientras Lisa sube por la Dalton 273 kilómetros al norte Jack se dispone a salir de la carretera Vamos a regresar a la aldea Betos Esta parece una carretera de maderos O una ruta de todo terreno Está como me lo imaginaba A principios de los 60 cuando empezaron a venir para acá Abrían los caminos con sierras Tal vez lo despejaron así Simplemente abrieron camino Betos fue fundada en 1898 Durante la fiebre del oro de Alaska Y se usó como pista de aterrizaje en la segunda guerra mundial Más tarde se convirtió en un parque forestal Animaron a Alaska a crear este maravilloso parque forestal Para desarrollar una industria turística Y somos el centro del transporte Del parque nacional Puertas del Ártico El parque tiene una extensión de 8 millones y medio de acres Y es 5 veces más grande que Yellowstone Este es el hotel original de Petos Y está en el registro nacional de lugares históricos Todos los años 5 mil turistas vienen para acá en tropel Con la esperanza de ver caribúes, osos y lobos Ahí delante de mí Un alce está cruzando la carretera No, se fue por la zanja 24 kilómetros más adelante Jack se acercará al río Jim Que está congelado Cuando cruzo el río Jim Es por un puente que hay en la carretera Dalton Hace tiempo que no vengo por aquí Y cruzo sobre el hielo Si caigo al agua Empezaré mal el viaje El agua se está rebosando más adelante Parece reciente Te apuesto a que está bien resbaloso El agua debajo del hielo se rebosa Cuando se filtra entre las grietas Y se queda en la capa de hielo Que está en la superficie Oh cielos Oh Dios Eso es una señal inequívoca De que el hielo sobre el río Se está derritiendo rápido Esto es delicado Tenemos que tener cuidado Cuando el agua se rebosa Jack explora la manera más segura De cruzar la delgada capa de hielo Si paso por aquí El camión abrirá un hueco Creo que si me paro ahí Voy a abrir un hueco Y son 86 kilos apenas No creo que esto aguante el camión La carretera sigue derecho Y va hacia la izquierda En este momento No estoy seguro De por donde es más seguro Es difícil saberlo Así que voy a caminar por aquí Aquí podría ser un hueco Con facilidad Si una rueda cae ahí A lo mejor no vuelvo a salir Ahí está mucho más blando Si caigo ahí estoy frito En este momento Debo tomar una decisión importante En el almacén en Fairbanks Alex ¿Cómo estás? ¿Hugh ya pasó por aquí? No lo he visto Alex de Bogorsky Quiere sacarle ventaja A su rival canadiense Parece que todavía No ha pasado por aquí A buscar carga Así que al parecer saldré Por la puerta primero que él En el último viaje Hugh le quitó una carga En sus narices Se la iban a dar a Alex Pero no está aquí Acabo de quitarte la carga Amigo Ahora Alex lo quiere alcanzar Puesto que Hugh se llevó Mi carga de regreso De Prudhoe Bay Lleva Una carga más que yo En la cuenta de cargas Pero como hoy Yo llegué primero que él Si llego a Prudhoe Bay Y regreso antes que él Recuperaré mi posición En el almacén Había un par de cargas Yo me traje una carga de tubos Pero una de las cargas Era particularmente pesada Eran unos carretes No sé qué carga le darán a Hugh Pero si le dan esa Tendrá que ir más despacio Hoy tenemos una carga en el buzón Uh, qué bien Dos carretes grandes Descartada velocidad máxima Bueno, vamos a ver esa carga Oh, esta carga pesa Cuarenta mil kilos Cuarenta mil kilos Uh Esta es una buena carga Buena y pesada Esta carga de cuarenta mil kilogramos De cables eléctricos Es un nuevo récord Para Hugh Es la carga más pesada Que he tenido que llevar Hasta ahora He llevado cargas De treinta y nueve mil kilos Pero Esto no se puede mover Ojalá pase el control de peso A lo mejor no me dejen pasar Por exceso de carga Con esta carga tan pesada Hugh se dirige a la estación De control de peso Donde tuvo varios problemas La temporada pasada Hoy te llevas un citatorio Pero tengo que ver Qué son todas esas violaciones Le daré un billete de veinte A ver si me deja pasar Todo el tiempo me quieren revisar Creo que están enamorados de mí Cada vez que paso por ahí Me revisan El camión Los papeles Hasta el trasero Todo Madre mía La estación de control Está cerrada Tuve suerte Pero ahí hay unos autos Se deben estar preparando Para abrir No puedo creer Que lo haya logrado Una carga más Para el oso polar Pero con esta carga Salir de la ciudad Burlando la ley Es el menor de sus problemas El camión va a hacer ejercicios hoy El mayor reto Es no derrapar en la cuesta No derrapar subiendo Y no perder el control Es el reto más grande De transportar una carga tan pesada Voy hacia el norte En la montaña rusa Está despejado Está despejado Podría salir algo mal aquí En este momento Estoy sintiendo cada uno De esos cuarenta mil kilos Sobre todo cuando derrapa Un poco Vamos, muñeco Vamos, sube Sube Sube, sube, muñeco Eso estuvo cerca Me encanta Me encanta esa sensación Corta y bien empinada Como me gusta Creo que no hay nada mejor Que acelerar tu corazón Eso me gusta Me encanta Esa fue una gran bajada Pero con Alex Cien kilómetros delante de él Con un remolque De cuarenta y cinco toneladas La cuenta de cargas De Hugh puede peligrar Comencé con retraso Pero voy a alcanzarlo Requiere mucho tiempo Pero voy a alcanzarlo Más al norte En la carretera de Bethels Jack está trazando el viaje Para cruzar el río Jim Estoy en una encrucijada En la carretera Debo elegir entre dos opciones Con una corriente En movimiento debajo de él El hielo del río Es impredecible Y Jack tiene que escoger Su ruta cuidadosamente Elegir bien Es ponerle cadenas a las ruedas Y atravesar el río Y entregar mi carga Si elijo mal Caeré en el río No voy a pensarlo mucho Simplemente lo voy a hacer Incluso si algunas de las decisiones Son conjeturas Creo que estamos a punto De divertirnos Pasaré con cuidado Bien Adelante Más vale que no me quede atascado Si me quedo atascado No creo que vengan a sacarme Vamos muñeco El camión de 16.000 kilogramos De Jack atraviesa La capa superior de hielo Vamos Vamos Tú puedes Vamos 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 Adelante Vamos 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 Finalmente Jack llega al otro lado El agua estaba saliendo Pero tengo que decir Que tomé una buena decisión Creo que fue mejor Ponerle las cadenas Y atravesar el río De una vez Todo salió bien En la carretera Dalton Las resbalosas vías Se convierten en un problema Para Lisa Kelly El sol está brillando Y el viento está soplando Eso es señal De que van a estar resbalosas Se está acercando A una de las bajadas Más empinadas El tobogán del castor El tobogán del castor Es una bajada Muy empinada Es recta y larga Y si está resbalosa El descenso puede hacerse Muy largo Y rápido Me dirijo al norte En el tobogán del castor Todo el peso de la carga Te empuja hacia la bajada Así es más probable Saltarse a una velocidad Ir más rápido Y perder el control Vamos Llegamos a la parte de abajo Creo que sobrevivimos Dos horas después Alex continúa su viaje Hacia el norte Haciendo mejor tiempo Que su rival Hoy le saqué Una ventaja razonable A Hugh Tiene detrás de mí Quiero aprovechar esto Porque de lo contrario Lamentaré No Haber traído Una o dos cargas más Pero la resbalosa carretera Está por poner a Alex A prueba Alex se está acercando A la larga y empinada Subida Coyacot Esto no se ve muy bien No hay donde apoyarse Y todo está cubierto De hielo Vamos a tratar De acelerar Subiendo Cuando termine de patinar Nos moveremos Lentamente Estamos yendo A ocho kilómetros por hora Si Alex pierde más velocidad Podría deslizarse Hacia atrás Por la cuesta Y con un camión De 20 mil kilogramos Eso podría ser La peor pesadilla De un camionero Tenemos que ponerle Un par de velocidades más Para acelerar las cosas Tranquilo muñeco Madre mía Madre mía Cercano a la cima De la subida Coyacot Tranquilo muñeco El camión de Alex Se detuvo Y se está deslizando Cuesta abajo Oh 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 Nada como un poco de emoción. Tras un deslizamiento de 30 metros, Alex toca un poco de grapilla y consigue algo de tracción. Ahora en terreno más firme, Alex vuelve a intentar subir la cuesta. ¿Por qué no arrancar con una velocidad más alta? Vamos a intentarlo. Ahora sí estamos bien. Vamos a 30 kilómetros por hora. Ya vamos a llegar a la cima. Cuando vuelva a meter la pata me preocuparé por eso. A lo mejor el año que viene. 30 kilómetros más arriba, Greg Bowine se dirige al sur. Transportando el montacargas de 8 toneladas que rescató en la noche. Es su primera carga extra pesada y un gran cambio con relación a los tubos que normalmente transporta. Un remolque como este es completamente nuevo para mí. Nunca había transportado carga alguna con un remolque así. Es mucho más ancho que el camión. Tengo que prestarle atención a todo. En particular a la hora del mantenimiento. En realidad eso es lo que me preocupa. Y cuando digo que me preocupa, me preocupa muchísimo. Pasó muy cerca. Transportar un remolque extra ancho con tráfico viniendo en sentido contrario requiere habilidad y precisión. En una vía angosta el conductor es forzado peligrosamente hacia el centro. Pero si no permite suficiente espacio entre los camiones, puede ocurrir un desastre. 30 centímetros a cada lado del remolque me hace pensar que puedo estar 30 centímetros más cerca del otro camión. Y 30 centímetros más cerca del borde. No sé. Eso hace la carretera mucho más angosta. Quítate del camino. Ahí vienen uno, dos, tres camiones hacia mí. Ahora voy a estar en una posición muy difícil. ¿Qué estás haciendo? Desgraciado. Hasta el momento este es uno de los retos inesperados. Aprendo a medida que avanzo y vivo cada momento a la vez. Con suerte adquiriré algo de conocimiento en el camino. Y seguiré conduciendo. A 100 kilómetros de distancia, Jack Jesse se acerca a Bettles. Ya llevo horas conduciendo y se está haciendo tarde. No me acordaba de que la vía era tan accidentada. Espero que bajen la carga y me pueda ir de aquí esta noche. Parque Nacional y Reserva Federal, Puertas del Ártico. Refugio de la Vida Salvaje Nacional. Aquí es donde debo dejar esta carga. Pero no sé si hay gente. Es de noche. Las luces están encendidas, pero no hay nadie en casa. He aquí un dilema. Supongo que iré al hotel a ver si me dicen dónde hay alguien. No es un pueblo muy grande. ¿Cómo estás? Bien. Si consigo a alguien que descargue mi camión. Sí, voy a llamar. Papá, ¿de dónde salieron los papeles? Eso es lo que dicen los papeles. Son los que trajeron un montón de tubos de Fairbanks. Oh, pero ¿qué es lo que están haciendo? Manejan camiones. Mientras el guardabosques sale a buscar al descargador, Jack se ocupa de soltar su carga. ¿Puedes acercarte? ¿Qué tan grave me partí la cabeza? En el aislado pueblo de Vettels, Jack Jesse se dio un golpe en la cabeza. ¡Ah! A Jack se le resbaló la mano y la herramienta de hierro de 7 kilogramos le partió la frente. ¿Qué tan grave me partí la cabeza? ¿Te sientes bien? Me di en la cabeza con la barra. Vamos al hotel. Vamos a entrar para que te revisen. Está bien. Está bien. Este hombre me dio una herida en la cabeza. Ya vuelvo, espérame ahí. Ellos van a querer filmar esto también. Ya puedes parar. Está bien. Debí ponerme el casco. No quiero manchar el piso de sangre. Si quieres, lo vemos afuera. Las heridas en la cabeza sangran mucho. Sí, ¿estás listo? Sí. Hay un agujero ahí. ¿Es bonito? Por la manera en que sangró, pensé que sería un buen hueco. Creo que hay que tomarte sutura. Pero por ahora siéntate y sube las piernas para ponerte hielo y algo de nieve. En la ruta de transporte. Con 40.000 kilogramos de cable, Hugh se dirige a las empinadas montañas de la carretera Dalton. Eso estuvo bueno. Vamos a subir montaña tras montaña. Determinado a alcanzar a Alex, Hugh no se ha detenido ni una vez a ponerle cadenas a las llantas. Hoy he tenido suerte. Cada cambio es un peligro potencial. Ahora le toca a él subir Coyococ, la cuesta por la que se resbaló Alex hacia atrás. Aquí vamos, chicas. Es una subida difícil. Hay una curva por allá y hay un puente. Tienes que pasar la barandilla para poder encontrar algo donde haya atracción. Ya veremos qué pasa. ¿Todo bien ahí? Sí, patiné un poco en la cima, pero ya puedes pasar Sí, ya sé ¡Oh, demonios! He estado abusando de mi suerte en estas colinas He derrapado muchas, pero... Dije, me falta solo una, ¿qué rayos? Puedo lograrlo Desgraciada Está enredada Hugh está en movimiento otra vez Es un simple retraso de 10 minutos, bueno, de 20 10 para poner las cadenas y 10 para quitarlas Pero ha perdido tiempo y la posibilidad de alcanzar a Alex en esta vuelta En Vettels, Jack continuó sus labores Ten cuidado, me dio un golpe en la cabeza Con una venda en la cabeza y un ego magullado Oye, ¿qué te sucedió? ¿Te golpeaste con algo? No es nada No es gran cosa, no es nada, en serio, no Tenía prisa Debí ponerme el casco, pero no lo hice y... Me emocioné y... Entonces me cayó la barra en la cabeza Pero regresé al trabajo y terminé No quiero quitarme la gorra Y mostrar mi vendaje 400 kilómetros al sur Greg Boudwine también está terminando su trabajo Solamente me quedan dos pendientes Las tomaré con calma Con la misión cumplida de recuperar un montacargas abandonado de 15 toneladas A Greg le faltan pocos kilómetros para llevar su carga extra pesada a Fairbanks No me gusta aprender de forma fácil Prefiero que me tiren al agua y me vea obligado a aprender Esta noche podré irme a casa sintiéndome satisfecho y tranquilo Para mí este es un éxito personal y profesional Y en este momento acepto lo que venga Este fue un día bueno En las costas del océano ártico Alex cumplió con la primera mitad de su plan Llegar a Prudhoe Bay primero que Hugh La pregunta ahora es si llevará una carga de vuelta Muy bien Allá afuera Tenemos unos motores embalados y unas turbinas para ti Kevin, es bueno llevarse una carga de regreso para variar, ¿no? Con esta carga igualará la cuenta con Hugh ¿Has visto a nuestro amigo el oso polar? Todavía no Debe seguir hibernando en Coldfoot Me iré de una vez porque sería agradable pasar a Hugh y saludarlo mientras voy en la dirección opuesta Pero mientras Alex emprende camino Lo único que puede hacer es rezar porque Hugh llegue tarde para encontrar una carga para el regreso Pero diez minutos después Hola Randy ¿Cómo le va, señor? Bien, bien Me alegro Tengo un vagón refrigerado Quieren que lo lleves rápido Estoy listo para irme Aquí tienes, señor Bien, gracias Dios, estoy demasiado gordo para pasar por aquí Creo que Alex me lleva diez minutos de ventaja Tengo que dejar el acelerador pegado del piso Lo alcanzaré en la primera colina En el almacén de Prudow Lisa terminará su paseo apenas baje su carga Oh, esto no va a funcionar Pero una vez más Lisa tiene que luchar con equipos congelados Esto es una porquería No puedo moverlo Nunca voy a bajar esto Lo más difícil de este trabajo es bajar las patas congeladas Para dejar el remolque Hola Randy, es Lisa Hola, ¿cómo estás? Bien, pero estoy cien por ciento cansada tratando de bajar los tubos No puedo poner a funcionar mi equipo para bajarlos Y quería saber si ustedes pueden posarlos sobre unos tacos de madera Si tienen por allá Por supuesto El equipo del almacén viene a socorrerla ¿Está bien así? Con eso debe bastar Es absurdo Totalmente absurdo Y Lisa se anota la carga número 9 Desafortunadamente el clima frío es parte del trabajo aquí arriba Así como luchar con el equipo y pasar trabajo para hacer el encargo 30 kilómetros al sur El oso polar está en busca de su rival Alex Aquí vamos La afortunada carga de regreso de Hugh lo pone de nuevo en el primer lugar de la carrera con ventaja de una carga sobre Alex Pero Hugh no está satisfecho con llevarle la delantera a Alex en la tabla de cargas También quiere pasarlo en la carretera Le voy a ganar Se va a hacer en los pantalones Yo sé que sí No creo que sepa que estoy detrás de él Oh oh Eso no pinta bien Y un amarre suelto en el remolque de Alex puede ser la oportunidad que Hugh está esperando Cuando llegue a la cima de la próxima montaña me voy a detener para asegurarme de que las cintas no estén cortadas Eso me preocupa un poco A ver, ¿qué pasó aquí? Parece que esta está torcida Aquí está Alex, se paró delante de mí ¡Ah, rayos! ¿Cómo te va, Alex? Ahora no quiere hablar, no dice ni una palabra Eso no tiene precio Está molesto ¿Te escondiste en la esquina y te sumaste, Hugh? La gente como Hugh saca lo peor de mí Lo único que quiero hacer es ganarle en todo lo que él hace Cada vez que paso a Alex me alegro Nunca me alcanzará Es imposible, ni siquiera en su imaginación puede pasarme Fairbanks 5 PM Carlisle llama a su conductor estrella, Jack Jesse, para una misión especial ¿Qué tal? Bien, tenemos una carga especial para ti Me gustan los especiales ¿Recuerdas dónde queda Betos? Oh, cielos Puedes llegar allá, ¿no? Están enviando a Jack en una ruta que sale de la carretera Dalton Y lo lleva a la carretera de Betos Es un paseo difícil a través de los bosques de Alaska Y tiene que cruzar un río congelado Debes llevar unos materiales de construcción allá Antes de que empeoren las vías Ojalá no caiga una llanta Si cae, te llamo Si es que tu celular recibe señal Allá no hay señal Tocaré el botón de emergencias Jack va a transportar una carga de tubos de desagüe En los 10 años que lleva manejando en Alaska Él ha ido a Betos dos veces La primera vez que fui a Betos Fue hace como 6 años Y no fui más Le puse cadenas a todo Le puse cadenas a todo Incluso le puse una cadena de arrastre al remolque Y ahora sé Que va a ser un paseo bien accidentado Ojalá no penetre el hielo Pero sentados aquí perdemos el tiempo Pongámonos en marcha Jack va a recorrer 320 kilómetros en dirección norte Para llegar a la salida de Betos Y aunque empezó con retraso Va a esperar la luz del día para empezar el recorrido Cuando lleguemos al borde de la carretera Dejaremos de conducir por hoy Lo hago solo porque la carretera es accidentada Y vale la pena tardarse un poco más Y tomar la decisión correcta En el otro extremo de la carretera Dalton Greg Baldwin se dirige al sur Luchando contra el viento ártico Está huyendo como una banshee Está soplando fuerte Con toda la nieve que hay en la carretera Es difícil decir dónde estoy con esa actitud Por aquí fue que se me desprendió la parte trasera La semana pasada Greg fue a recuperar una carga que está tirada ahí Para llevarla a Fairbanks Para Greg es una oportunidad bienvenida Si me piden que haga algo Simplemente lo hago Después de que se le partiera el eje trasero Por exceder en 30 kilómetros por hora El límite de velocidad Excediste en la velocidad máxima del vehículo Aquí vas a 111 kilómetros Supongo que es otro paso en mi proceso de redención Ahora tenemos que estar atentos por si la vemos Esta debería ser la carga Es un montacargas de 15 toneladas En un remolque de 3 metros y medio de ancho Es la primera carga super pesada de Greg En la carretera Dalton Primera vez que transporto uno de esos remolques Llevar este remolque a su punto de origen Es la oportunidad que Greg estaba esperando Pero esa enorme carga puede ser más de lo que esperaba Para mí es algo completamente nuevo Así que voy a viajar con precaución Me aseguraré de que el remolque y el montacargas regresen a su punto de origen En el almacén de Carlisle en Fairbanks Lisa Kelly se despierta antes del amanecer buscando su oportunidad de redimirse Tengo que empezar el camión Tengo que ir a la tienda porque quiero salir a las 6 Así que... Vamos Después de caer en una zanja La semana pasada ¡Oh, my God! Lisa tiene prisa por dejar atrás la mala suerte Todo está congelado Todo se congela cuando le cae agua Después de que lavaron su camión anoche Lisa tiene problemas para salir del almacén Cada vez que lo lavan Pasa eso Tengo que abrir esta puerta por si necesito las herramientas El agua se mete en las cerraduras Y en todas partes Yo estaba en mi litera anoche mientras lo lavaban Y me cayó agua en la cama Hola, Dale ¿Tienes un soplete? ¿Tienes un soplete? Gracias ¿Ya abrió? Con la cerradura descongelada y lista para partir Lisa se carga de energía antes de emprender la marcha Primero tomo dos rebanadas de pan Luego las pongo en una servilleta para no hacer un desastre Le unto mi rica mantequilla de maní La extiendo uniformemente en ambas rebanadas Si la extiendo hasta los bordes La mermelada no humedece el pan A nadie le gusta el pan mojado Le unto una mermelada baja en calorías Que sabe muy, muy bien Y le pongo suficiente mermelada Como para contrarrestar la mantequilla de maní Así se hace un sándwich Es muy difícil hacer un sándwich cuando se está conduciendo Le puse demasiada mermelada Se está charreando todo Me dirijo al norte a tres kilómetros y medio El reto de hoy como si subir tres kilómetros y medio no fuera suficiente Será hacerlo mientras me como un sándwich No, 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 no Llegamos a la parte de abajo Creo que sobrevivimos Dos horas después Alex continúa su viaje hacia el norte Haciendo mejor tiempo que su rival Hoy le saqué una ventaja razonable a Hugh Tiene detrás de mí Quiero aprovechar esto Porque de lo contrario lamentaré No Haber traído una o dos cargas más Pero la resbalosa carretera Está por poner a Alex a prueba Alex se está acercando A la larga y empinada subida Coyacar Esto no se ve muy bien No hay donde apoyarse Y todo está cubierto de hielo Vamos a tratar de acelerar subiendo Cuando termine de patinar Nos moveremos lentamente Estamos yendo a ocho kilómetros por hora Si Alex pierde más velocidad Podría destrizarse hacia atrás por la cuesta Y con un camión de 20.000 kilogramos Eso podría ser la peor pesadilla de un camionero Tenemos que ponerle un par de velocidades más Para acelerar las cosas Si Tranquilo muñeco Madre mía Cercano a la cima de la subida Coyacar Tranquilo muñeco El camión de Alex se detuvo Y se está deslizando cuesta abajo Oh 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 Nada como un poco de emoción Tras un deslizamiento de 30 metros, Alex toca un poco de grapilla y consigue algo de tracción Ahora en terreno más firme Alex vuelve a intentar subir la cuesta ¿Por qué no arrancar con una velocidad más alta? Vamos a intentarlo Ahora sí estamos bien, vamos a 30 kilómetros por hora, ya vamos a llegar a la cima Cuando vuelva a meter la pata me preocuparé por eso A lo mejor el año que viene 30 kilómetros más arriba, Greg Bowine se dirige al sur Transportando el montacargas de 8 toneladas que rescató en la noche Es su primera carga extra pesada Y un gran cambio con relación a los tubos que normalmente transporta Un remolque como este es completamente nuevo para mí Nunca había transportado carga alguna con un remolque así Es mucho más ancho que el camión Tengo que prestarle atención a todo En particular a la hora del mantenimiento En realidad eso es lo que me preocupa Y cuando digo que me preocupa, me preocupa muchísimo Pasó muy cerca Transportar un remolque extra ancho con tráfico viniendo en sentido contrario Requiere habilidad y precisión En una vía angosta el conductor es forzado peligrosamente hacia el centro Pero si no permite suficiente espacio entre los camiones Puede ocurrir un desastre 30 centímetros a cada lado del remolque me hace pensar que puedo estar 30 centímetros más cerca del otro camión Y 30 centímetros más cerca del borde No sé Eso hace la carretera mucho más angosta Quítate del camino Ahí vienen uno, dos, tres camiones hacia mí Ahora voy a estar en una posición muy difícil ¿Qué estás haciendo? Desgraciado Hasta el momento este es uno de los retos inesperados Aprendo a medida que avanzo y vivo cada momento a la vez Con suerte adquiriré algo de conocimiento en el camino Y seguiré conduciendo A 100 kilómetros de distancia Jack Jesse se acerca a Vettels Ya llevo horas conduciendo y se está haciendo tarde No me acordaba de que la vía era tan accidentada Espero que bajen la carga y me pueda ir de aquí esta noche Parque Nacional y Reserva Federal Puertas del Ártico Refugio de la Vida Salvaje Nacional Aquí es donde debo dejar esta carga Pero no sé si hay gente Es de noche Las luces están encendidas Pero no hay nadie en casa He aquí un dilema Supongo que iré al hotel A ver si me dicen dónde hay alguien No es un pueblo muy grande ¿Cómo estás? Bien Si consigo a alguien que descargue mi camión Sí Voy a llamar Papá, ¿de dónde salieron los papeles? Eso es lo que dicen los papeles Son los que trajeron un montón de tubos de Fairbanks Por la carretera ¿Qué es lo que están haciendo? Manejan camiones Mientras el guardabosques sale a buscar al descargador Jack se ocupa de soltar su carga ¿Puedes acercarte? ¿Qué tan grave me partí la cabeza? En el aislado pueblo de Vettels Jack Jesse se dio un golpe en la cabeza A Jack se le resbaló la mano Y la herramienta de hierro de 7 kilogramos Le partió la frente ¿Qué tan grave me partí la cabeza? ¿Te sientes bien? Me di en la cabeza con la barra Vamos al hotel Vamos a entrar para que te revisen Está bien Está bien Este hombre me dio una herida en la cabeza Ya vuelvo, espérame ahí Ellos van a querer filmar esto también Ya puedes parar Está bien Debí ponerme el casco No quiero manchar el piso de sangre Si quieres lo vemos afuera Las heridas en la cabeza sangran mucho Si, ¿estás listo? Si Hay un agujero ahí ¿Es bonito? Por la manera en que sangró Pensé que sería un buen hueco Creo que hay que tomarte sutura Pero por ahora siéntate y sube las piernas Para ponerte hielo y algo de nieve En la ruta de transporte Con 40.000 kilogramos de cable Hugh se dirige a las empinadas montañas De la carretera Dalton Eso estuvo bueno Vamos a subir montaña tras montaña Determinado a alcanzar a Alex Hugh no se ha detenido ni una vez A ponerle cadenas a las llantas Hoy he tenido suerte Cada cambio es un peligro potencial Ahora le toca a él subir Coyococ La cuesta por la que se resbaló Alex hacia atrás Aquí vamos chicas Es una subida difícil Hay una curva por allá Y hay un puente Tienes que pasar la barandilla Para poder encontrar algo Donde haya atracción Ya veremos que pasa ¿Todo bien ahí? Sí, patiné un poco en la cima Pero ya puedes pasar Sí, ya sé Oh, demonios He estado abusando de mi suerte En estas colinas He derrapado muchas Pero... Dije me falta solo una ¿Qué rayos? Puedo lograrlo Desgraciada Está enredada Hugh está en movimiento otra vez Es un simple retraso de 10 minutos Debería ser interesante Mientras Lisa sube por la Dalton 273 kilómetros al norte Jack se dispone a salir de la carretera Vamos a regresar a la aldea, Betos Esta parece una carretera de maderos O una ruta de todo terreno Está como me lo imaginaba A principios de los 60 Cuando empezaron a venir para acá Abrían los caminos con sierras Tal vez lo despejaron así Simplemente abrieron camino Betos Fue fundada en 1898 Durante la fiebre del oro de Alaska Y se usó como pista de aterrizaje En la segunda guerra mundial Más tarde se convirtió en un parque forestal Animaron a Alaska A crear este maravilloso parque forestal Para desarrollar una industria turística Y somos el centro del transporte Del parque nacional Puertas del Ártico El parque tiene una extensión De 8 millones y medio de acres Y es 5 veces más grande que Yellowstone Este es el hotel original de Petos Y está en el registro nacional De lugares históricos Todos los años 5 mil turistas vienen para acá En tropel Con la esperanza de ver caribúes Osos y lobos Ahí delante de mí Un alce está cruzando la carretera No, se fue por la zanja 24 kilómetros más adelante Jack se acercará al río Jim Que está congelado Cuando cruzo el río Jim Es por un puente que hay en la carretera Dalton Hace tiempo que no vengo por aquí Y cruzo sobre el hielo Si caigo al agua Empezaré mal el viaje El agua se está rebosando más adelante Parece reciente Te apuesto a que está bien resbaloso El agua debajo del hielo Se rebosa cuando se filtra entre las grietas Y se queda en la capa de hielo Que está en la superficie Oh cielos Oh Dios Eso es una señal inequívoca De que el hielo sobre el río Se está derritiendo rápido Esto es delicado Tenemos que tener cuidado Cuando el agua se rebosa Jack explora la manera más segura De cruzar la delgada capa de hielo Si paso por aquí El camión abrirá un hueco Creo que si me paro ahí Voy a abrir un hueco Y son 86 kilos apenas No creo que esto aguante el camión La carretera sigue derecho Y va hacia la izquierda En este momento No estoy seguro De por donde es más seguro Es difícil saberlo Así que voy a caminar por aquí Aquí podría ser un hueco con facilidad Si una rueda cae ahí A lo mejor no vuelvo a salir Ahí está mucho más blando Si caigo ahí estoy frito En este momento Debo tomar una decisión importante En el almacén en Fairbanks Alex, ¿cómo estás? ¿Hugh ya pasó por aquí? No lo he visto Alex de Bogorsky Quiere sacarle ventaja A su rival canadiense Parece que todavía No ha pasado por aquí A buscar carga Así que al parecer saldré Por la puerta primero que él En el último viaje Hugh le quitó una carga en sus narices Se la iban a dar a Alex Pero no está aquí Acabo de quitarte la carga, amigo Ahora Alex lo quiere alcanzar Puesto que Hugh se llevó Mi carga de regreso De Prudhoe Bay Lleva una carga más que yo En la cuenta de cargas Pero como hoy yo llegué Primero que él Si llego a Prudhoe Bay Y regreso antes que él Recuperaré mi posición En el almacén había un par de cargas Yo me traje una carga de tubos Pero una de las cargas Era particularmente pesada Eran unos carretes No sé qué carga le darán a Hugh Pero si le dan esa Tendrá que ir más despacio Hoy tenemos una carga en el buzón Uy, qué bien Dos carretes grandes Descartada velocidad máxima Bueno, vamos a ver esa carga Oh, esta carga pesa 40.000 kilos 40.000 kilos Esta es una buena carga Buena y pesada Esta carga de 40.000 kilogramos De cables eléctricos Es un nuevo récord Para Hugh Es la carga más pesada Que he tenido que llevar Hasta ahora He llevado cargas De 39.000 kilos Pero Esto no se puede mover Ojalá pase el control de peso A lo mejor no me dejen pasar Por exceso de carga Con esta carga tan pesada Hugh se dirige a la estación De control de peso Donde tuvo varios problemas La temporada pasada Hoy te llevas un citatorio Pero tengo que ver Qué son todas esas violaciones Le daré un billete de 20 A ver si me deja pasar Todo el tiempo me quieren revisar Creo que están enamorados de mí Cada vez que paso por ahí Me revisan El camión Los papeles Hasta el trasero Todo Madre mía La estación de control Está cerrada Tuve suerte Pero ahí hay unos autos Se deben estar preparando Para abrir No puedo creer Que lo haya logrado Una carga más Para el oso polar Pero con esta carga Salir de la ciudad Burlando la ley Es el menor De sus problemas El camión Va a hacer ejercicios Hoy El mayor reto Es no derrapar En la cuesta No derrapar subiendo Y no perder el control Es el reto más grande De transportar Una carga tan pesada Voy hacia el norte En la montaña rusa Está despejado Hugh Está despejado Podría salir algo mal aquí En este momento Estoy sintiendo Cada uno de esos 40 mil kilos Sobre todo Cuando derrapa Un poco Vamos muñeco Vamos Sube 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 muñeco Eso estuvo cerca Me encanta esa sensación Corta y bien empinada Como me gusta Creo que no hay nada mejor Que acelerar tu corazón Eso me gusta Me encanta Esa fue una gran bajada Pero con Alex 100 kilómetros Delante de él Con un remolque De 45 toneladas La cuenta de cargas De Hugh Puede peligrar Comencé con retraso Pero voy a alcanzarlo Requiere mucho tiempo Pero voy a alcanzarlo Más al norte En la carretera De Petals Jack está trazando El viaje Para cruzar El río Jim Estoy en una encrucijada En la carretera Debo elegir Entre dos opciones Con una corriente En movimiento Debajo de él El hielo del río Es impredecible Y Jack Tiene que escoger Su ruta Cuidadosamente Elegir bien Es ponerle cadenas A las ruedas Y atravesar el río Y entregar mi carga Si elijo mal Caeré en el río No voy a pensarlo mucho Simplemente Lo voy a hacer Incluso si algunas De las decisiones Son conjeturas Creo que estamos A punto de divertirnos Pasaré con cuidado Bien Adelante Más vale Que no me quede atascado Si me quedo atascado No creo que vengan A sacarme Vamos muñeco El camión De 16 mil kilogramos De Jack Atraviesa La capa superior De hielo Vamos Vamos Tú puedes Vamos Vamos Adelante Vamos Vamos Finalmente Jack llega Al otro lado El agua Estaba saliendo Pero tengo que decir Que tomé una buena decisión Creo que fue mejor Ponerle las cadenas Y atravesar el río De una vez Todo salió bien En la carretera Dalton Las resbalosas vías Se convierten en un problema Para Lisa Kelly El sol está brillando Y el viento está soplando Eso es señal De que van a estar resbalosas Se está acercando A una de las bajadas Más empinadas El tobogán del castor El tobogán del castor Es una bajada Muy empinada Es recta Y larga Y si está resbalosa El descenso Puede hacerse muy largo Y rápido Me dirijo al norte En el tobogán del castor Todo el peso de la carga Te empuja Hacia la bajada Así es más probable Saltarse una velocidad Ir más rápido Y perder el control Si paso por aquí El camión abrirá un hueco Creo que si me paro ahí Voy a abrir un hueco Y son 86 kilos apenas No creo que esto aguante el camión La carretera sigue derecho Y va hacia la izquierda En este momento No estoy seguro De por dónde es más seguro Es difícil saberlo Así que voy a caminar por aquí Aquí podría ser un hueco Con facilidad Si una rueda cae ahí A lo mejor no vuelvo a salir Ahí está mucho más blando Si caigo ahí estoy frito En este momento Debo tomar una decisión importante En el almacén en Fairbanks Alex, ¿cómo estás? ¿Hugh ya pasó por aquí? No lo he visto Alex de Bogorsky Quiere sacarle ventaja A su rival canadiense Parece que todavía No ha pasado por aquí A buscar carga Así que al parecer saldré Por la puerta primero que él En el último viaje Hugh le quitó una carga En sus narices Se la iban a dar a Alex Pero no está aquí Acabo de quitarte la carga amigo Ahora Alex lo quiere alcanzar Puesto que Hugh se llevó Mi carga de regreso De Prudhoe Bay Lleva Una carga más que yo En la cuenta de cargas Pero como hoy Yo llegué primero que él Si llego a Prudhoe Bay Y regreso antes que él Recuperaré mi posición En el almacén había Un par de cargas Yo me traje una carga de tubos Pero una de las cargas Era particularmente pesada Eran unos carretes No sé qué carga le darán a Hugh Pero si le dan esa Tendrá que ir más despacio Fairbanks 5 PM Carlisle llama a su conductor estrella Jack Jesse Para una misión especial ¿Qué tal? Bien Tenemos una carga especial para ti Me gustan los especiales ¿Recuerdas dónde queda Vettles? Oh Cielos Puedes llegar allá ¿No? Están enviando a Jack En una ruta Que sale de la carretera Dalton Y lo lleva a la carretera de Vettles Es un paseo difícil A través de los bosques de Alaska Y tiene que cruzar Un río congelado Debes tomar unos materiales De construcción allá Antes de que empeoren las vías Ojalá no caiga una llanta Si Si cae te llamo Si es que tu celular recibe señal Allá no hay señal Tocaré el botón de emergencias Jack va a transportar Una carga de tubos de desagüe En los 10 años que lleva manejando en Alaska Él ha ido a Vettles dos veces La primera vez que fui a Vettles Fue hace como 6 años Y no fui más Le puse cadenas a todo Le puse cadenas a todo Incluso le puse una cadena de arrastre Al remolque Y ahora sé Que va a ser un paseo bien accidentado Ojalá no penetre el hielo Pero Sentados aquí Perdemos el tiempo Pongámonos en marcha Jack va a recorrer 320 kilómetros En dirección norte Para llegar a la salida de Vettles Y aunque empezó con retraso Va a esperar la luz del día Para empezar el recorrido Cuando lleguemos al borde de la carretera Dejaremos de conducir por hoy Lo hago solo Porque la carretera es accidentada Y vale la pena tardarse un poco más Y tomar la decisión correcta En el otro extremo de la carretera Dalton Greg Baldwin se dirige al sur Luchando contra el viento ártico Está aullando como una banshee Está soplando fuerte Con toda la nieve que hay en la carretera Es difícil decir dónde estoy con exactitud Por aquí fue que se me desprendió la parte trasera La semana pasada Greg fue a recuperar una carga Que está tirada ahí Para llevarla a Fairbanks Para Greg Es una oportunidad bienvenida Si me piden que haga algo Simplemente lo hago Después de que se le partiera el eje trasero Por exceder en 30 kilómetros por hora El límite de velocidad Te excediste en la velocidad máxima del vehículo Aquí vas a 111 kilómetros Supongo que es otro paso En mi proceso de redención Ahora tenemos que estar atentos Por si la vemos Esta debería ser la carga Es un montacargas de 15 toneladas En un remolque de 3 metros y medio de ancho Es la primera carga super pesada de Greg En la carretera Dalton Primera vez que transporto uno de esos remolques Llevar este remolque a su punto de origen Es la oportunidad que Greg estaba esperando Pero esa enorme carga puede ser más de lo que esperaba Para mí es algo completamente nuevo Así que voy a viajar con precaución Me aseguraré de que el remolque y el montacargas Regresen a su punto de origen En el almacén de Carlisle en Fairbanks Lisa Kelly se despierta antes del amanecer Buscando su oportunidad de redimirse Tengo que pesar el camión Tengo que ir a la tienda Porque quiero salir a las 6 Así que... Vamos Después de caer en una zanja La semana pasada ¡Oh, rayos! Lisa tiene prisa por dejar atrás la mala suerte Todo está congelado Todo se congela cuando le cae agua Después de que lavaron su camión anoche Lisa tiene problemas para salir del almacén Cada vez que lo lavan Pasa eso Tengo que abrir esta puerta por si necesito las herramientas El agua se mete en las cerraduras Y en todas partes Yo estaba en mi litera anoche Mientras lo lavaban Y me cayó agua en la cama Hola, Dale ¿Tienes un soplete? Gracias Ya abrió Con la cerradura descongelada y lista para partir Lisa se carga de energía antes de emprender la marcha Primero tomo dos rebanadas de pan Luego las pongo en una servilleta para no hacer un desastre Le unto mi rica mantequilla de maní La extiendo uniformemente en ambas rebanadas Si la extiendo hasta los bordes La mermelada no humedece el pan A nadie le gusta el pan mojado Le unto una mermelada baja en calorías Que sabe muy, muy bien Y le pongo suficiente mermelada Como para contrarrestar la mantequilla de maní Así se hace un sándwich Es muy difícil hacer un sándwich cuando se está conduciendo Le puse demasiada mermelada Se está chorreando todo Me dirijo al norte a tres kilómetros y medio El reto de hoy como si subir tres kilómetros y medio no fuera suficiente Será hacerlo mientras me como un sándwich Esto debería ser interesante Mientras Lisa sube por la Dalton 273 kilómetros al norte Jack se dispone a salir de la carretera Vamos a regresar a la aldea Betos Esta parece una carretera de maderos O una ruta de todo terreno Está como me lo imaginaba A principios de los 60 cuando empezaron a venir para acá Abrían los caminos con sierras Tal vez lo despejaron así Simplemente abrieron camino Betos fue fundada en 1898 Durante la fiebre del oro de Alaska Y se usó como pista de aterrizaje en la segunda guerra mundial Más tarde se convirtió en un parque forestal Animaron a Alaska a crear este maravilloso parque forestal Para desarrollar una industria turística Y somos el centro del transporte del Parque Nacional Puertas del Ártico El parque tiene una extensión de 8 millones y medio de acres Y es cinco veces más grande que Yellowstone Este es el hotel original de Petos Y está en el registro nacional de lugares históricos Todos los años 5 mil turistas vienen para acá en Tropel Con la esperanza de ver caribúes, osos y lobos Ahí delante de mí un alce está cruzando la carretera No, se fue por la zanja 24 kilómetros más adelante Jack se acercará al río Jim que está congelado Cuando cruzo el río Jim es por un puente que hay en la carretera Dalton Hace tiempo que no vengo por aquí y cruzo sobre el hielo Si caigo al agua, empezaré mal el viaje El agua se está rebosando más adelante Parece reciente, te apuesto a que está bien resbaloso El agua debajo del hielo se rebosa cuando se filtra entre las grietas Y se queda en la capa de hielo que está en la superficie Oh cielos, oh Dios Eso es una señal inequívoca de que el hielo sobre el río se está derritiendo rápido Esto es delicado, tenemos que tener cuidado cuando el agua se rebosa Jack explora la manera más segura de cruzar la delgada capa de hielo